Y Tati Cantoral, conocida villana de las novelas Y también conocida por ser objeto de los memes Ya sabemos, el de Maldita Lisiada Y cómo olvidar también su participación en las Mañanitas de la Virgen Tan incónica, tan nuestra, tan viva México Donde se agarraba así de que La Guadalupana, la Guadalupana Juan Dieguito le dijo a la Virgen No, sí, bonito, bonito Pero ella decidió borrar ese capítulo de su novela Borrar ese capítulo de su vida y reescribirlo, ¿no? ¿Por qué no sacar una nueva versión de La Guadalupana? Pero ahora sí, entonada, rítmica Con el autotune encendido y toda la producción así Hermosa, bonita, luces, cámara, acción No, ella dijo, voy a sacar un video con el que me voy a reivindicar Cosa que no lo tomó muy a bien el internet Y la empezó a criticar, ¿no? Así de... A ver, ahí está, se graba La Guadalupana de Itati Cantoral A ver, adelante, acción, acción Desde el cielo una hermosa mañana Híjole, no, Itati, a ver, corten, corten, por favor, corten No, Itati, es que como que te anda faltando acá como que más gallo, ¿no? Como que, como que la voz carrapastiosa ¿Dónde está ese así como de poseída de La Guadalupa? ¿Dónde está esa, esa pasión como que te anda haciendo falta? A ver, vamos a darle otra vuelta A ver, échale, Itati, acción No, mi Itati, no, no, no Como que no nos estamos entendiendo, ¿eh? Como que no nos estamos entendiendo A ver, métele, así como que se te atora un pollo Así como que quieres escupir, pero no Y que luego también, ¿dónde está la imitación? Acá la de Juan Dieguito le dijo así Imita a la abuelita, Itati ¿Qué pasó también? Esto no es lo que nos prometieron A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el manager? A ver, voy a hablar contigo Es que, es que ya hay cosas que Que aunque las quieras borrar Y quieras sacar versiones más nuevas Y que, ay, ahora sí lo voy a hacer bien Y le voy a echar todas las ganas Pues ya la gente ya las tiene bien metidas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, esta tú ya la tienes bien metida, ¿sí o no? Ay, bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios Yo soy el mero mero Llero Twittero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!